En este medio, el agua es donde Nuria Diosdado e Isabel Delgado se sienten más libres, donde mejor logran expresarse y donde han pasado la mayor parte de sus vidas. Son las representantes mexicanas de natación sincronizada de los Juegos Olímpicos de Londres. Ambas miran la competición de diferente forma, Delgado busca superar su resultado anterior, Diosdado cumplir uno de sus sueños. Nuestra meta en Londres es tratar de conseguir el mejor puntaje, mayor puntaje al que obtuvimos ahorita en el pasado preolímpico, quedarnos muy satisfechas de nuestro trabajo, ver la rutina y decir no lo pudimos haber dado mejor y bueno pues en lo personal superar el lugar obtenido hace cuatro años en Beijing 2008. Llego a Londres con la mayor motivación, con el hecho de saber que tengo al mejor equipo a mi lado, a la mejor compañera, a la mejor entrenadora, el saber que tengo las mejores rutinas, el ya conocer la alberca de Londres yo creo que fue una ventaja muy grande, entonces voy muy emocionada. Ambas van con un mismo fin, lograr para México un lugar en la elite mundial de esta disciplina. Ahorita el compromiso con mi deporte es dejarlo lo más, sobre todo que los jueces empiecen a reconocer a México dentro del lado sincronizado, que lo empiecen a ver, que lo empiecen a observar, que ya nos empiecen a soltar un poquito más de calificaciones, que ya lo empiecen a recordar, yo siento que eso es ahorita a lo que nosotros terminamos de estar enfocadas. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 y Sebul 88, México dio cuenta de su potencial en natación sincronizada al conseguir dos octavos lugares.